Bueno, yo creo que al principio el partido estaba un poco a favor de nosotros Teníamos que haber sacado ventaja un rato antes, pero no pudimos liquidar el partido en el primer tiempo En el segundo nos va a ser un gol de entrada y nos complicó bastante, pero por suerte lo pudimos montar